¡Vamos a salir campeones este año! Se desprendiendo huevos y yo alentando Hacemos mucho mejor de la vuelta que quiero dar Dale nuestro reloj ¡Dale a León! ¡Dale a León! Se desprendiendo huevos y yo alentando Hacemos mucho mejor de la vuelta que quiero dar ¡Vamos a salir campeones este año! ¡Vamos a salir campeones este año! Se desprendiendo huevos y yo alentando Hacemos mucho mejor de la vuelta que quiero dar ¡Dale a León! ¡Dale a León! ¡Dale a León! ¡Vamos a salir campeones este año! 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 ¡Dale a León! ¡Muchasnos! ¡Te amo! ¡Queremos volver siempre! ¡Gracias be utilizing campeones este año! ¡Gracias!